¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari espera que la experiencia del madrileño Carlos Sainz Jr. les ayude a mejorar y bueno, como sabemos, el equipo domiciliado en Maranello está preparando un test para familiarizar al corredor español y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a pesar de que algunos afirman de que Carlos Sainz Jr. va a llegar a Scuderia Ferrari como segundo piloto el director de la Scuderia italiana reconoció que confía mucho en la experiencia del madrileño Carlos Sainz Jr. y además espera que se les pueda hacer útil para mejorar porque en estos momentos no están en uno de sus mejores momentos bueno, en unas últimas declaraciones recogidas por el medio Fórmula Passion.it Matías Binotto, el jefe del equipo domiciliado en Maranello habló de lo que esperan que Carlos Sainz, el nuevo piloto de Scuderia Ferrari, pueda aportar al equipo a partir de la temporada 2021 Carlos es un piloto muy fuerte, esperamos que sea rápido es de esos pilotos que puedan mejorar el resultado obtenido en la clasificación durante la carrera más allá de los puntos, el competidor español espera, va a ser una gran ayuda para la Scuderia Ferrari en términos de mejorar como un equipo y salir del bache en el que están hoy en día es importante para nosotros tener dos pilotos que obtengan resultados y la mayor cantidad de puntos posible para el campeonato constructores y estoy seguro que Carlos también nos ayudará a mejorar como equipo bueno, y esto fue lo que añadió el máximo representante del equipo con cuartel general domiciliado en Maranello Matías Binotto Sainz ha competido con diferentes equipos por lo que ha interactuado con diferentes métodos de trabajo con los ingenieros enfrentarnos a diferentes enfoques nos traerá una experiencia diferente para aprender hasta lo máximo posible esperemos que sea un gran compañero Leclerc bueno, y por último, el máximo director del equipo con cuartel general domiciliado en Maranello explicó que están organizando una serie de pruebas para que el corredor madrileño se acomode a Scuderia Ferrari cuanto antes y estas fueron las mismas obviamente planeamos organizar algo para Carlos para asegurarnos de que su integración con el equipo con los ingenieros, con el coche y con la forma en que trabajamos sea lo más rápida posible el simulador será importante en este sentido pero estamos intentando organizar un test a finales de enero con un monoplaza viejo bueno, y antes de cerrar este video quiero responder esta encuesta que dice este medio Carandriver España que dice así ¿Crees que Carlos Sainz ayudará a Ferrari a volver a las primeras posiciones? yo opino que como es un piloto que nunca ha ganado, opino que sí y bueno, y mi respuesta salió 82% y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao